Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sois muchos de vosotros los que me habéis pedido que haga este vídeo. Mentira, no me la ha pedido nadie, pero a que queda bien, que sí. Muchos de vosotros me habéis pedido, no me la ha pedido nadie, pero me apetece hacerlo porque ya sabéis que aparte de Linux, de Genio Linux, es otro tema que me apasiona, el hardware de audio. Bueno, os comento, hace ya bastante tiempo, mejor dicho, que aquí en Linux, a la hora de grabar, en cualquier distribución, ahora mismo estoy en Fedora, ¿cómo va? En Fedora 36 beta, pero en cualquier distro que yo use para grabar, uso mi vieja Focusrite 2.2, segunda generación. Está dando un resultado espectacular. La tengo del año 2015, puede ser, o anterior, no recuerdo exactamente. Hace mucho tiempo estoy usando mi Focusrite 2.2, segunda generación, ya va por la tercera generación. Es una interfaz de audio USB, bueno, de marca muy reconocida de Focusrite, de Scarlett 2.2, de Focusrite. Esta segunda generación va muy, muy, muy compatible con Linux, con cualquier kernel, digamos, medianamente decente. Es compatible. Ya está la tercera generación. Al parecer con la tercera sí hay una mejilla de aquella cosa que te digo, porque ahora Focusrite para su tercera generación hace drivers, hace drivers propietarios. Y bueno, algunas funciones de la marca Scarlett, empresa Focusrite, en la tercera generación, requieren su driver propietario para activarlas o para que funcionen de manera correcta. Yo no me deshago de ella. Fue la primera interfaz de audio que me compré. No me deshago de ella nunca jamás en la vida. Y bueno, esta es con la tarjeta de audio que estoy, la interfaz de audio USB que estoy saliendo, acompañada de este micrófono en su SM7B. Es el micro que tiene el presidente de la Casa Blanca cuando hace su discurso, que tiene dos micros así. Es un micro indicado para instrumentos, pero a mí me gusta mucho cómo me hace la voz. Me hace voz de aterciopelada. Me hace una voz esta de... te hablo y te embarazo. Pues bueno, a mí me gusta. A esto lo acompaño con un pequeño preamplificador de micro, un previo de micrófono que me da unos decibelios extra. En este caso son 27, la marca Triton Audio Fair Hit. ¿Por qué usamos estas cosas? Para no tener que... Es decir, para tener esos 25, 26, 27 decibelios extra y no tener que forzar el previo, el previo de micro de la propia tarjeta, ¿no? No tener lo que forzar al máximo para que no recoja ruido blanco, ruido de fondo. Ruido blanco sobre todo el que hace los previos que no son de calidad, digamos, alta. Hay que recordar que estas interfaces están hechas para entornos domésticos, ¿no? Pues si tú en una interfaz normal tienes que retorcer el previo al máximo, pues siempre se colorea un poquito de ruido blanco, ¿no? Con esto, ¿qué pasa con este previo de micrófono? No, simplemente la mitad o inclusive menos, dependiendo de los decibelios que tengas los previos, es bastante y no tienes que girar más un poco el previo y ya notaría. Eso. Pues bueno, todos mis vídeos están grabados en el tema audio con esta 2i2 Scarlett, segunda generación de Focusrite y este micrófono sobre SM57. quien dice 57 también sirve el 58, que es vocal, este es para instrumentos, o dice un Behringer XM8500, que vale menos de 20 euros. En fin, cualquier micrófono de más o menos precio normalito puede servir perfectamente. Pero este me aquí, que ahora pues me he comprado, yo soy un fanático de esto, y siempre que me sobra un poquito de dinero por aquí y por allí, me voy renovando el repertorio. Me he agenciado una Motu, M2. Motu es una empresa creo que norteamericana en el norte, que hace equipo, mesas de mezcla para, para decir, para estudios de grabación gigantes, de estos donde van los artistas a cantar reggaeton, a grabar su disco, etcétera. Y bueno, hace en el año 2019, creo que Motu, se embarcó en el, en el mercado doméstico de la Home Studio, de gente como nosotros, para gente que se quiere grabar en su casa, su guitarra, etcétera, etcétera. Aunque yo lo uso para, para podcast y para vídeos, pues normalmente también, la gente, la gente que canta, que canta viendo como yo, pues lo usa pues para enchufar su guitarra, para grabarse la voz y la guitarra, etcétera. pues Motu se embarcó en el 2019, en el mercado doméstico, también con dos interfaces USB, USB, interfaz a precio, más o menos, digamos, equivalente, a lo que puede valer una Focus Ray, una, una, una Beringer, la Euphoria, etcétera, ¿no? Así que bueno, aquí os presento, mi, eh, Motu M2. Ahora mismo estoy saliendo con ella, para que veáis que tal suena. Micrófono, Shure SM57, con la previa micro que ya he enseñado antes, el, el Fegit de Triton Audio. Y bueno, esta Motu, esta Motu M2, es prácticamente la misma, el mismo diseño prácticamente idéntico, que la Focus Ray Scarlett 2.2 de segunda generación. es prácticamente la misma, hasta las líneas, es idéntica, lo único que tiene un poquito, el chasis está bien metálico, de buena calidad, pesa, eh, tiene un poquito las esquinas más redondeadas, y es más completa, que la, que la Focus Ray. pero el frontal, si os fijáis, es prácticamente el mismo, voy a ponerlo por aquí, y voy a ponerlo por aquí. El frontal, si os fijáis, es prácticamente el mismo, dos entradas de línea, dos micrófono o línea, el, el botón gordo, pues para el monitoreo de altavoces, monitores de audio, el botón pequeñito para los auriculares, la parte trasera, si es más simple, la parte trasera, si es más simple, la Focus Ray, tiene simplemente una entrada USB, de aquellas antiguas, tipo impresora, y dos salidas, y dos salidas de, balanceadas de jack, ¿ok? De jack de ese gordo 6.3, o 6.4, no recuerdo exactamente ahora, creo que 6.3, pero dependiendo de donde estemos, es una cosa u otra. Y la Moto M2, en este sentido, sí es más completa, tiene la parte trasera, o sea, si no la lío, porque tengo todo esto provisional, tiene entrada y salida MIDI, tiene botón power, que muchas interfaces modernas carecen, tiene, aparte de las salidas balanceadas de jack, tiene también salidas RCA, por si eres DJ, y quieres conectarlo a una salida RCA. a la salida RCA, el tema de la, el tema, me estoy acercando a mucho micro, tengo mucha ganancia, estoy rompiendo, perdona. Bueno, y la parte frontal, pues tiene, dos entradas, de línea, sirve para micrófono, sirve para, sirve para, guitarra, la perilla de ganancia, aquí tiene el botón de power, para phantom power, respecto a la 2 y 2, voy a quitar un poquito de volumen por aquí, respecto a la 2 y 2, es más completa, en el sentido de que, el botón del phantom power, es independiente por cada canal, es decir, tú aquí, en la focus ray 2 y 2, segunda generación, y la tercera también, el botón de phantom power, ahí está, activa, la limitación phantom, en las dos entradas de línea, que yo no sé por qué la webcam, esta se ve un poco como con lag, no sé, aquí no veis, y la principal no se ve con lag, la que estoy grabando me lo cico, pero bueno, el phantom power es independiente, veis que tengo encendido el canal 1, la entrada número 1, porque al tener un previo de micro enchufado, hace falta alimentación phantom, para alimentar el previo de micro, estos previos no dejan pasar, la alimentación phantom al micrófono, simplemente lo necesita, lo requiere, digamos el preamplificador de micro, luego tiene botón de monitoreo, directo por hardware, por hardware, sin latencia, la latencia es en milisegundos, que eso es imposible notarla, y te puedes monitorear de manera independiente, canal 1 o canal 2, lo mismo que el phantom, de manera independiente, canal 1 y canal 2, luego tiene también, si te quieres monitorear, si mantienes pulsado el botón de monitoreo, tres segundos, te puedes monitorear en mono, te escucha en ambos lados, o si tú estás cantando, enchufado con una guitarra, etcétera, te puedes monitorear en estéreo, si tienes aquí un micrófono, y aquí tienes una guitarra, por si quieres escuchar la guitarra por un lado, y tú vas por otro lado, es decir, por un canal, el canal derecho, guitarra, y el canal izquierdo, tu voz, te puedes monitorear, de manera independiente, en estéreo, mejor dicho, y luego tiene, bueno, la joya, la joya de la corona, bueno, luego vamos a verla, lo que tiene él, el botón como la Focusrite, el botón para monitoreo gordo, y el monitoreo para auriculares, pero la joya de la corona es este LED, este LED, que en este LED, lo que hacemos es, este LED, este vúmetro, a ver si lo acerco un poquito, que en este vúmetro, la huésca es una mierda, pero bueno, en este vúmetro, vemos todos nuestros niveles, si vamos picando, en rojo, si nos vamos acercando al amarillo, vamos picando en rojo, y nos podemos monitorear, ambos canales, de manera independiente, canal 1, entrada 1, y entrada número 2, si yo, le mantengo pulsado, el botón Mon, fijaros aquí, en el LED, pues ya, me estaría monitoreando, yo, en estéreo, y me escucho simplemente, por el lado izquierdo, y yo le vuelvo a pulsar, veis que como, en la pantalla, simplemente, se ha encendido, un lado, el lado izquierdo, L, le voy a pulsar unos segundos, y ya, me he apagado, lo he apagado sin querer, y ya, estaría, nuevamente, a ver, ahora, aquí es que no se nota, luego enseñaré, una, una, una paginita, para que veáis, que si se nota, bueno, la parte de abajo, es idéntica, la Focus Ray, las patillas de goma, creo que son hasta las mismas, no, las patas de goma, donde se asientan, es, la misma, la misma, que yo creo que han tomado, la carcasa de la Focus Ray, las patas de goma, exactamente, las mismas, yo creo que han tomado, la carcasa de la Focus Ray, la han hecho un poquito, más redondita, y, y le han dejado, las patas y todo, la han, la han llamado, a esta gente, Focus Ray, oye, tenéis carcasas, tenéis patas de goma, pasadmelas, que yo ya luego meto mis previos, convertidores digitales, etcétera, 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 viene con un cable, viene con un cable, aquí voy a enseñar la cajita, la tenía por aquí, y se me ha olvidado, viene con un cable, USB A, USB 3, USB C, el tipo de conexión, el tipo de conexión, es USB, USB C, viene con un cable, USB A, a USB C, pero si tú tienes en tu casa, por ejemplo, un cablecito, tipo este, aquí tengo yo un USB C, que este en este caso, es Thunderbolt 3, vamos a ponerlo por aquí, USB C, USB C, pues también, lo puedes enchufar, y mejor todavía, se alimenta por el bus USB, no requiere, no requiere que la enchufes, un adaptador de corriente adicional, y bueno, os voy a enseñar un poquito, características, así para que veáis, de esta moto, que yo recomiendo para Linux, ¿por qué? ahora voy a explicar por qué recomiendo, ya es más difícil encontrar, la Focusrite Scarlett, no ha sido la segunda generación, es más difícil encontrarla en los mercados, porque ya es toda tercera, a no ser que sean, que tengan sobrantes en tiendas online, etcétera, o que la encontrarás en una tienda física, es más difícil encontrarla, de manera online, en las grandes plataformas, tipo Amazon, tipo Toman, etcétera, porque ya tienen todos, la tercera generación, que es lo que quieren vender, Así que bueno, voy a enseñar por aquí, unas cuantas cositas, ¿ok? Venga, vemos, vemos como la reconoce, perfectísimamente Fedora, carne de 5.17, salida analógica M2, entrada analógica M2, si le tiramos un, por ejemplo, le tiramos un LSUSB, en la terminal, la vemos por aquí, como Mar, Mar of the Unicorn M2, ¿ok? Y bueno, pues, os voy a enseñar aquí, aquí estamos en su página web, moto.com, dentro de lo que sería, la serie de interfaces M2, está la M2 y la M4, y bueno, pues aquí la vemos, lo que yo dije antes, que aquí se ve mejor, que me huéscan cochinera, esa que tengo puesta, dos entradas de línea, el Phantom Power, botones de manera independiente, canal 1 y canal 2, botón de monitoreo, también de manera independiente, si, si os monitorizáis en estéreo, veis aquí, entre el 1 y el 2, hay una pequeña rayita, quiere decir que está en estéreo, y si le pulsáis el botón Mon durante tres segundos, vuelve a Mono, también se monitorea la salida, el botoncico, bueno, el botoncico de ganancias, entrada 1, entrada número 2, la pantalla LED, por si en todo momento queréis ver, vigilaros, que no salga demasiado fuerte, como he hecho yo antes, que he rotulado un par de veces, perdonadme, me acerca demasiado, y tenía la ganancia demasiado fuerte, lo estaba viendo, no lo veis, estaba dando picos, pero bueno, aquí os podéis monitorizar, es decir, en verde sería señal correcta, cuando ya el verde se va terminando, se va poniendo un poco amarillo, que está todavía dentro del umbral del audio, que es todavía bueno, y si ya da pico rojo, es que el audio rompe, y ya es malo, caca, por fuera tenéis, entrada y salida MIDI, que ya se utiliza poco, pero hay gente que todavía lo utiliza, la conexión USB-C, la salida RCA, y la salida sin balancear, y la salida balanceada de Jack, y bueno, aquí tenéis más cositas, más chucherías, que enseñan la web de Motu, pero el más importante, que yo quería comentaros, a la hora de comprar una interfaz de audio para Linux, otra vez estoy clipeando, perdona, a la hora de comprar una interfaz de audio para Linux, que tenemos que tener en cuenta, muy importante, aparte de las especificaciones, que bueno, que sea una tarjeta medianamente buena, tenemos Behringer, que hace productos buenos, a menor precio, yo recomiendo siempre Behringer también, pero si queréis subir un poquito más de calidad, un poco mejor previos, como Focusrite, como Audi, tenemos esta Motu, que tiene muy buena fama, los parabios de micrófono, muy buena fama, los convertidores analógicos, digital, digital analógico, y está dentro de, digamos, hoy en día, yo entiendo que para todo el mundo, no, no, no podrá, pero digamos que no es excesivamente cara, a mejor a mí me puede parecer buen precio, y a ti te puede parecer cara que a lo mejor no estás trabajando, no tienes un trabajo fijo, no tienes ingresos, evidentemente eso ya corresponde a la situación de cada uno, si no se llega, pues vuelvo a repetir que la Behringer, la Suforia 202 HD, la 404 HD, también son muy buenas, Juan Pablo Pocalino, lleva siglos con una 202 HD de Behringer, ahí lo tenéis, que es un auténtico máster, y bueno, que a la hora de comprar una interfaz de audio USB para Linux, que tenemos que tener en cuenta muy importante, lo más importantísimo, lo más importantísimo, es que sea Class Compliant, o Compliant, perdón, Compliant, Class Compliant, fijaros que ponga Class Compliant, esto es un estándar, que es como el Plug and Play, enchufar y funcionar, no requiere drivers, ni en MacOS, ni en Linux, normalmente cuando te ponen Class Compliant, te pone que funciona en MacOS, y en iOS, iOS y iPad OS, siempre que veáis que pone Class Compliant, MacOS y iOS OS, va a funcionar en Linux, siempre, luego para Windows hay driver, y a lo mejor hay programas, software, que te dan unas cosas extras, algunas funciones extras, que no funcionan, simplemente con los drivers determinados, predeterminados, que funciona con Class Compliant, y que te los da los drivers de Windows, o en el caso de interfaces, que tienen drivers también aparte para MacOS, aquí, con esta Moto, igual que con la Focusrite 2 y 2, segunda generación, no lleva ningún tipo de software adicional, todo funciona en los propios botones, es lo más importante, porque hay, como la Audien, por ejemplo, la Audien ID14, yo también la tengo, sí requiere de software adicional, para activar ciertas funciones, como el monitoreo directo del canal de entrada, estas no, estas funcionan sin software adicional, no requieren drivers adicionales tampoco, que le hagan funcionar ciertas cositas, ¿ok? Enchufar, y listo, por eso es muy importante, vuelvo a recalcar, si pensáis compraros una tarjetita USB, sea la marca que sea, fijaros que en las especificaciones técnicas, pongan Class Compliant, ¿ok? Soporte para Class Compliant, y suelen poner USB Audio, Class Compliant, Plug & Play, Mac, y iOS, no driver requiere, no requiere driver, muy importante, muy importante, esto, importantísimo, luego ya veis los previos de micro, dónde llegan, dónde no llegan, la ganancia de entrada, esta creo que tiene un 60 y algo decibelios, los previos, yo le enchufo este, el previo de micro externo, el de Triton Audio, el Feshit, y ya está. Bueno, como dije antes, el precio, yo entiendo que no está al alcance de todo el mundo, eso es, por desgracia, pues, todo el mundo quisiéramos comprar las cosas que nos gustan, pero no se puede. Pero bueno, un precio de referencia, yo siempre dejo la web de Tomán, porque te ponen unas fotos muy nítidas, respecto, por ejemplo, a otra web como Amazon, aquí la podéis ver, además se os pone información, Jack 6.3, yo no sabía si era 6.3 o 6.4, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene la función Lubac, también tiene la función Lubac, es decir, que puede recoger el audio del escritorio, para que tú lo grabes en el escritorio, si tú estás hablando y tienes música de fondo, también tiene esa función. En Linux se puede hacer mediante PyWare, mediante Carla, en Macos también, tiene un driver para Macos, exclusivo, para que funcione la opción Lubac, ¿no? A ver si se cae la gente de mi ventana con el perro, tú, está ahí debajo de mi ventana. Bueno, decía que Macos tiene un driver exclusivo, para que funcione Lubac, pero aquí en Linux no hace falta con PyWare, y con Carla, o con Jack y Carla, y en Windows, pues, evidentemente hay que instalarle, hay que instalarle el driver, también para que funcione el tema de, el tema de, de ese, ¿cómo se llama? Del Lubac, bucle, ¿no? Sí, para recoger el sonido del ordenador, aparte de tu voz. Luego también tenemos la M4, que la he puesto por aquí, la M4 es lo mismo que la M2, es decir, los mismos previos, convertidores, pero tiene más entrada y tiene más salida. Veis aquí, por ejemplo, en el LED, veis que tiene más, sí, como tiene más canales, aquí veis que tiene también entradas de línea para enchufar otro tipo de aparatos, no sé si teclado o no sé qué, y tiene también el doble RCA, etcétera, es decir, la misma, pero con más entrada y más salida, la M4 258, y la, y la M2 199. También debo decir que ha subido un poquito, yo la compré un poco más barata en Amazon, y ha subido un poquito. Así que eso, si está buscando una interfaz de audio para Linux, que sea pequeñita, manejable, que no requiera software adicional para manejarla, que la puedas manejar totalmente desde los botones, que no requiera drivers, ni software, muy importante, lo vuelvo a recargar, porque yo me llevé un chasco con la Audient, que tienes que instalarle el manejador, el software de Audient para activar ciertas cosas, esta no, y muy importante que sea class compliant, pues sí, podéis encontrar una Focusrite 2i2, segunda generación, perfecto, si os podéis permitir esta Motu, respecto a la Focusrite, pues toda la ventaja que hemos visto antes, aparte de que tiene más salidas, aparte que tiene el Phantom independiente, la monitorización independiente, tiene la ventaja de este pequeño, esta pantalla LED, donde nos podemos monitorizar tanto al hablar, o una guitarra que pongamos, las dos entradas de línea, como las salidas de audio, también podemos monitorizarlas, ahí como se mueve, perfectísimamente, creo que todo el vídeo lo he grabado con mucha ganancia, perdonadme, pero es que es la primera vez que grabo con ella algo tan largo, y no estoy todavía acostumbrado, estoy acostumbrado a esta, y aquí sé dónde tengo el punto exacto cuando grabo, y esta todavía la he usado en MacOS, más veces, pero aquí en Linux no la he usado tantas veces, así que nada, venga, chavadería, simplemente este vídeo era para eso, dos tarjetitas, muy similares, prácticamente idénticas, prácticamente no se diferencian, en la forma, eso sí, cada una, pues tiene su, por dentro, su interior, con sus parabios de micro, pues la Focusrite tiene mucha fama en los parabios, la Motu también, es decir, no hay ninguna, digamos, de las marcas conocidas, en realidad no hay ninguna, que sea mala, en el tema parabio de micro y convertidores, no hay ninguna mala, pero, evidentemente ya entrarían los gustos personales de cada cual, luego, pues bueno, hay otras marcas, más apañaditas de precio, como Behringer, la Euphoria 202 HD, la Euphoria 404 HD, dependiendo de lo que necesites, y ya está, así que, esta Dor, la recomiendo yo perfectamente, esta ya no se puede encontrar, prácticamente, así que, si estáis buscando una, yo recomiendo esta Motu M2, si estáis buscando una la moto, ahí va por arriba, yo recomiendo la Motu, y un micro, pues un micro, un SM57, un SM58, un Baringar XM8500, etcétera, el respecto a la opción, interfaz de audio, o también, eso sí es cierto, que me lo habéis preguntado, un micrófono USB, dependiendo del presupuesto, evidentemente, hay micrófonos USB, que funcionan perfectísimamente, ¿no? Enchufar al listo también, el micrófono USB, no es más que un micrófono, que dentro, en su interior, tiene una pequeñita, tarjeta de audio, ya simplemente, enchufar a un puerto USB, y funciona, y ya está, y si lo que tú vas a hacer, es esto que yo estoy haciendo, algún directo en Twitch, algún directo en YouTube, o grabar simplemente aquí fuera, pues no te haría falta, tanto, pero si quieres ir un poquito más, un salto más de calidad, y controlar un poquito más, controlar todo, es decir, calidades, y luego, conexiones, si te puedes permitir, si te gusta, este mundillo del audio, yo sí recomiendo, una interfaz USB, una interfaz USB, y aquí ya entraría, los presupuestos, y los gustos personales, y dentro de esos gustos personales, yo, recomiendo esta pequeñita moto, muy cuca, muy coqueta, y funciona perfectísimamente, ok, pues venga, espero que os haya servido, que me he puesto un poco nervioso, así que perdonadme, la verdad es que me ha trancado, y nada más, nos vemos por aquí, en un siguiente vídeo, ya sabéis, que nunca lo digo, yo soy el youtuber, más malo que existe, ni digo que le deis a like, ni que suscribáis, ni que este vídeo, lo mandáis a todo el mundo, y todas estas cosas, esto no era un vídeo técnico, así que no voy a ver, la frecuencia, todo esto lo podéis ver, en la web de Motu, ya la dejaré en la descripción, y veis toda la información técnica, pura y dura, yo simplemente, os hablo sobre mi experiencia, de uso, con estas tarjetitas, venga, nos vemos, chao. chau, 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 Gracias.